El mojicanto despacio me tranquilizo, respiro muy despisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, respiro más despacio, hablo muy despisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, hablo muy despacio. Y cuando me enfado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, yo me tranquilizo. Si vuelvo a quedarme, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, yo me tranquilizo. Ando muy despisa cuando me enfado. Si me tranquilizo, ando más despacio. Me duele la cabeza cuando me enfado. Si me tranquilizo, se me va pasando. Y cuando me enfado, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, yo me tranquilizo. Si vuelvo a quedarme, un, dos, tres, ocho, nueve, yo me tranquilizo. Y cuando me emociono. Pierdo los papeles cuando me enfado. Si vuelvo a familia. Yo lo sé. Y cuando me enfado. Y cuando me enfado. 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 10. Yo me tranquillo. Si vuelvo a parar bien. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Se tranquilizando. Respiro muy deprisa cuando me enfado, si me tranquilizo respiro más despacio. Fin. Aplausos. Si me tranquilizo, aplausos de paso. Y cuando me enfado, un don, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Yo me tranquilizo. Si me aguanto a darme, un don, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!